Dice Pero el destino cambia Y si lo sigues Por ese sueño Creo que la vida se arregla Y la vida se arregla Y la vida se arregla Y nuestro corazón es Y si lo sigues Por ese sueño Creo que la vida se arregla Porque la vida se arregla Y nuestro corazón Debe ser Yo iba en par de la triste Y el lleno Me quedé en el frío Por ese sueño Creo que la vida se arregla Y creo que la vida se arregla Y creo que la vida se arregla Como quisiera Ahora te siento tan triste Aunque se desnude a ver Esa canada que me hace acabar Pero el destino ha cambiado Y es inusible por desacciones Y aunque la vida se ha cambiado Y ya no voy a llorar mucho por su vez Si pues la calle es mía Y ya no me traje Una noche se va Y esa noche debe ser Y hoy me pago en la brisa Y ya no voy a llorar mucho por mí Y una nueva distribución Y ya no voy a llorar mucho por su vez Y ya no voy a llorar mucho por su vez